¿Estás bien? Te felicito, comisario. Otro hubiera hablado. Otra vez frente a frente, Buzz Lightyear. Por última vez. Ni lo sueñes, Thor. De repente se encendió y apareció el control frente a ti. Ah, entonces soy mentirosa. Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda... ...con que sí, comisario. ¿Te crees muy valiente? ¡Recártate o no me apretará! No creas que porque eres niña voy a dejar que hagas esto. Dejen de pelear ahora. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Uno, dos, tres! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Diga, abajo! ¡Abajo! 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 ¡Zigo! ¡Ah, no fue difícil! ¡Ah, no fue difícil! ¡Bien hecho, tropa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡RICO! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No! Yo soy Boss Blydeer! ¡Yo soy Boss Blydeer! Yo soy Boss Blydeer ¡Decídanse! ¿Quién de ustedes es Boss? ¡Yo! Este impostor quiere engañarte Fue entrenado por Sork para imitar todos mis movimientos ¡Más, amigo! ¡Corran! ¡Estamos cerca! Otra vez frente a frente, Buzz Lightyear Por última vez ¡Profesor! ¡Cuidado! ¡Es un arma de llanes! ¡No, Buzz! ¡Yo soy tu padre! ¡No! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Buzz! ¡Siempre has podido derrotar a Sork! ¡Sólo tienes que tener confianza en ti mismo! ¡Prepárate para morir! ¡No quiero ver!